Algunos vecinos del sector, el callejón más conocido, o mejor dicho, la vía que comunica a los barrios Santander y Antonio Nariño, se han venido quejando por el mal estado de las vías. En esta oportunidad, nuestro director tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora Amparo Chávez. Escuchemos. Bueno, en estos momentos se acaba de cerrar la vía que viene desde el barrio Antonio Nariño hacia el barrio Santander, debido a que los habitantes de este sector están tomando también protestas debido a que esta vía que viene desde el barrio Santander y que comunica a estos barrios, se ha venido deteriorando. Hace más de un año, dos años, que este volcubre prácticamente se dañó debido a la lluvia que asustó a este municipio y donde las personas que viven en este sector se ven perjudicadas debido a la inclemencia del tiempo y de esta vía que en estos momentos acaba de ser cerrada por habitantes del sector como una protesta debido a que ni la administración municipal pasada, ni la administración municipal actual, pues se han tomado cartas en el asunto para poder conseguir los recursos y arreglar esta vía. Entonces, vamos a hablar aquí con una de las personas involucradas. Venga para acá, venga para su nombre. Mi nombre es Amparo Chávez. Bueno, ¿cuál es la protesta? Usted a través del carro, ¿por qué no se permite el flujo de vehículos desde el barrio Santander al barrio Antonio Nariño? Bueno, porque las condiciones en que está la vía no la van a deteriorar más y pues entonces por eso es que estoy haciendo esta propuesta y en un momento se va a unir más la comunidad. Bueno, ¿qué le exige usted a la administración municipal? Pues que nos arreglen la vía porque ya llevamos mucho tiempo en estas condiciones tan precarias que nos encontramos y pues si seguimos dejando todo el paso, entonces vamos a quedar sin vía. Hay otras alternativas que es utilizar la vía del barrio San Gregorio, el barrio Turbada Ayala para llegar por la parte, por la parte de donde está la escuela. Sí, hay otra vía alterna. Esa está un poco mejor que esta. Pueden tomar esta vía. ¿Qué piensa usted de este paro? Pues que ya estamos cansados de que le suban el alza a los combustibles porque se va a encarecer más la vida. Bueno, como podemos observar, aquí se ve el trancón que se origina debido al taponamiento de la vía por parte de los habitantes de este sector del barrio Santander y donde pues esperamos que se le haya una solución por parte de las autoridades. Ojalá que viniera por acá el secretario de gobierno, el alcalde del municipio, el subsecretario de Vía y Infraestructura para que vean la situación en la cual se requiere las manos de la administración municipal porque esta es una vía que es supremamente importante y que cada vez que se presenta cualquier eventualidad en la estropita internacional, esta es una de las vías alternas que utilizan los habitantes para poder llegar al centro del municipio de Villa del Rosario.